Bueno, después de tanto amor, tantas cosas, vamos a mover un poquito el bote. Bueno, quiero decirles que, bueno, ante todo que mi nombre es Norma, que elegí para esta ocasión una canción que se llama Te aviso, te anuncio y que pertenece a la mujer más premiada un poco de los últimos tiempos. Es la segunda viva en el mundo que ha recibido la mayor cantidad de premios. La tercera en la historia. Y bueno, estoy hablando de Shakira. Así que te aviso, te anuncio para ustedes, espero que les guste. Y bueno, vamos a movernos un poquito. Y bueno, vamos a movernos un poquito. Y así, me estás dejando sin corazón. Sincero de razona y te aviso y te anuncio que hoy renuncio a tu negocio. Tú y yo te sabré que estoy desigualizada, a prueba de patada. Te aviso y te asume como psíquica. El dinero no es asunto sencillo Y clavarse en el cuerpo como un cuchillo Pero todo lo que entra es salir Y lo que también tendrá que partir Empezando por mí a este aviso y te anunció que hoy renunció A tus negocios, tú por fin me quedé como Mona Lisa Sin llango y sin sonrisa Y con el trito y vacunada A prueba de pasada Que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, ay no, no, no Tú no eres el que para mí No sé cómo se puede sentir Que el cielo y tu madre cuidan de ti Estamparé con negróticos activos y conmigo no lo ves Tango no es de hacer Sigo queriendo escapar y me sale al revés Pero voy a intentar una y otra vez ¡Voy! 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 Y a mí yo te anuncio que hoy renuncio a tus negocios sucios. Ya sabes que yo estoy vacunada y no me importa nada. Por fin me quedé como monarista, sin llanto y sin sonrisa. Que el cielo y tu madre vuelven a vivir. Me voy, será mejor así. Ya me voy. Ya me voy. Es mejor así. Ay, que el cielo y tu madre vuelven a vivir. Ay, que el cielo y tu madre vuelven a vivir. Mejor, será mejor así. ¡Bravo! Muchísimas gracias. Gracias.